Mi amor y tu amor Siempre han sido muy sinceros Y siempre serán el orgullo de los dos Cuantos y tantos envidia nuestro amor Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro con todo mi corazón Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro con todo mi corazón El amor de los dos Así sigue para siempre Y nunca se acaba Solamente hasta la muerte Cuantos y tantos envidia nuestro amor Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro con todo mi corazón Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro con todo mi corazón El amor de los dos Así sigue para siempre Y nunca se acaba Solamente hasta la muerte Cuantos y tantos envidia nuestro amor Porque saben que te adoro con todo mi corazón Porque saben que me quieres Porque saben que te adoro con todo mi corazón Pero dicen que te adoro con todo mi corazón